Hola chicos y chicas de youtube, yo soy Megalite y bueno, hoy les traigo un foco LED con un control remoto RGB y también tiene, como se llama, luz cálida, como acá nos muestran, ahí. Y estos son los RGB, acá nos explica como usar el control, de hecho lo tengo acá, o sea acá, esta caja está vacía porque yo ya lo puse en la lámpara que ahora les voy a mostrar. Este es el control, acá es como flash que hace parpadeo así, este no lo recomiendo, es bueno pero te causa como medio raro. Este es slow, este como manchas y este no sé que es porque recién lo compré, este es white, no sé, luz normal, luz cálida, ahí, ven, esta es luz cálida. Después con este botón, con el rojo lo apagas, con el verde lo encendes, bajar la intensidad, subir la intensidad, este es rojo, que color es verde y azul. Es violeta y azul, le bajamos la calidez, le subimos, también hay diferente color, ahí, este es el flash, voy a dar esto un poco, y acá va cambiando de color despacito. Este es como solo colores, que va así, y este es rápido, que va tipo, ya descubrí que es este que es como rápido, va cambiando más rápido. Este, como ya dije, este es el color cálido, este, estos son los fijos, lo dicen acá, es color estático, con este lo apagas, como dije, con este lo encendes. Me salió en Argentina, me salió 5200 pesos, acá nos dice 2700K y 6500K, color, la temperatura de color. Este, no sé qué es, creo que las horas que puede estar encendido o algo así, y acá nos dice 16 millones de colores, de combinaciones o de colores creo que puede decir. Y bueno, ahora les voy a grabar directamente, como se dice, la lámpara para que vean, no solo de acá, que también se ve, pero que lo vean como se ve en la lámpara. Bueno, acá estamos en la lámpara, de hecho estaba al lado, por ejemplo, ahora voy a poner el rojo, no sé si se nota, pero en la vida real ilumina muy, muy bien. Este es verde, le bajamos un poco la intensidad, le subimos la intensidad, este es como violeta azul. Le bajamos un poco la intensidad, este es como azul, este para el canal es buenísimo. Y acuérdense que voy a estar en directo en Twitch, no sé cuánto, capaz que hoy a la noche o mañana o si puedo. Esto es megalite y un bajo juega en Twitch. Después, bueno, el flash, el que dije que es medio epiléptico. Este cambia color despacito, este es como mancha de colores, solo colores. Ahí, ven. Después tenemos este, que es más rápido, que es color más rápido, que cambia muchísimo más rápido. Este es el white, o sea, creo que se pronuncia así, el doble este. Que es luz cálida, después quiero que vean ustedes el control. Es un amarillo, que creo que es más verde. Le bajamos un poco la intensidad. Le subimos un poco. Después tenemos este color, que es como un violeta. Le bajamos la intensidad. Le subimos. Con este se sube y con este se baja. Y después... Lo compré en un barrio chino, ya que en Mercado Libre lo venden, pero muchísimo más caro, como 5.000 sin el envío y 7.200 o 7.500 por ahí, con el envío. Después, acá, está como las instrucciones que mostré al inicio. Con el control, miren. Y bueno, si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Si tienen cualquier duda de este producto sobre mi canal o algo por el estilo, me lo pueden dejar en los comentarios y si yo sin problemas les respondo. Y bueno, espero que les haya gustado. Me despido. Yo soy Megalite y nos vemos en la próxima. Adiós.